A las 7 de la mañana con 43 minutos amigos, vamos a iniciar este diálogo con el jefe de la oficina desconcentrada de Ocitrán en Cusco, el señor Javier Castro, para que nos comente cómo va el trabajo de fiscalización en el tema del transporte aquí en nuestra región. Señor Javier Castro, muy buenos días, le saluda Edmiletón. Muy buenos días Edwin, gusto escucharte. Sí, efectivamente, agradecemos la oportunidad que se nos brinda para dar a conocer algunos aspectos relacionados a la fiscalización que se está haciendo en materia de la infraestructura de transporte. Primero recordar rápidamente que bueno, el Ocitrán es el organismo del estado que se encarga de supervisar las infraestructuras de transporte concesionadas. Hablamos de aquellas carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas que justamente se encuentran concesionadas. En esta oportunidad estamos dando a conocer a la población en general algunos temas relacionados a los protocolos, a las restricciones que se están haciendo, que se vienen dando en el uso de los aeropuertos, ¿no? Justamente en la actualidad las medidas que se están abarcando, que se están dando para poder, para que un pasajero pueda realizar su viaje tanto en el interior del país, están dadas por usar una doble mascarilla, mantener el distanciamiento social y la higiene de manos. Ya estas restricciones han venido bajando, dados los niveles de contagio que se están dando, pero esto no implica que no nos sigamos cuidando, ¿no? Igualmente, para pasajeros que quieran viajar en vuelos internacionales, tienen que tomar en consideración que deben presentar un resultado negativo de una prueba molecular tomada con 72 horas de anticipación, o de una prueba antígena que puede ser tomada, realizada 24 horas antes del embarque. Esto resulta muy importante para que tanto los pasajeros que realicen sus traslados en vuelos nacionales como internacionales no tengan sorpresas al momento de querer tomar su vuelo, ¿no? Y no se ven perjudicados. Así es, la pregunta sería si las aerolíneas están cumpliendo con estos protocolos que usted ha mencionado, o hemos tenido alguna queja, alguna denuncia en ese sentido. En el aeropuerto de Cusco, justamente, hemos venido observando que se están cumpliendo con todos los protocolos, ¿no? Tanto el personal del aeropuerto como el de las líneas aéreas vienen justamente realizando estas revisiones y el personal de Ocitrán también viene supervisando que esto se cumpla. Actualmente no hemos tenido problemas, circunstancias, reclamos de los pasajeros en nuestra oficina de Ocitrán que justamente está en el aeropuerto de Cusco informándonos de falta de cumplimiento de los protocolos. Nosotros de manera periódica estamos fiscalizando en nuestro aeropuerto en el Cusco que, por ejemplo, los servicios higiénicos cuenten con suficiente agua, jabón, para que los pasajeros puedan realizar el aseado correspondiente, ¿no? En el aeropuerto también se está pidiendo, o se pedía, ¿no?, antes de esta norma por el uso de los protectores faciales y se viene cumpliendo también el tema del distanciamiento social. Gracias.